Vivimos en una rara época porque tenemos el Internet y gracias a esto me atrevo a decir que capaz y esto también es la época donde hay más intercambio cultural. Por consecuencia, también suceden todo tipo de cosas raras que a nuestros abuelos casi que no les tocó. Cosas como el boom del K-Pop, aunque si bien a nuestros abuelos les pasó algo totalmente diferente que le hablaba a la misma energía y es que de repente comenzaron a aparecer restaurantes de una cantidad de países y de cocinas extranjeras. Sé que suena raro que diga que es lo mismo que existan restaurantes italianos a que exista el K-Pop, pero la realidad es que ambos le hablan al mismo concepto, el poder blando. Esto que hacen varios países para propagar su cultura y que muchas personas sepan de que existen estos países y que en últimas su cultura vale la pena compartir. A veces no es con la comida, pero ya saben por dónde voy. Y esto es algo que se hace a propósito. Hablemos acerca de este tema, el poder blando, cooptar más no coaccionar. Ok, ya sé, en este canal hablamos de todo tipo de cosas raras, pero esta es una de estas cosas que apareció porque me lo pidieron y yo lo he mencionado varias veces en mis transmisiones hasta que por fin dije OK, hagamos un pequeño repaso de qué es esto del soft power, también conocido como el poder blando, porque lo primero que hay que tener presente es que esto no es por accidente, aunque a veces sí sucede así, pero entonces lo que no es accidental es que lo permitan. Según su definición, el poder suave es estas prácticas o estas combinaciones de prácticas que llevan a cargo países o a veces personas o empresas para cooptar a que alguien haga algo más, no coaccionar a que alguien haga algo. Mejor dicho, si yo le caigo bien a alguien y le pido que me acompañe a algún lugar, es muy posible que lo haga solamente porque me quiere. Gracias a amistades por hacer eso varias veces en mi vida. Pero a veces, sobre todo como países, toca coaccionar, toca tomar acción y obligar a que la gente haga cosas. Y esto es más allá de la diplomacia. Simplemente es una de esas cosas que sucede porque así es como nos relacionamos, sobre todo de nuevo como países y ahí donde lo ven. Esto es lo que está detrás de todas estas cosas que le hablan al orden mundial o al que la gente se sienta genuinamente amenazada con el hecho de que existen nuevas culturas o cambios en sus vidas o que piensen que de ahora en adelante tenemos que aprender un idioma nuevo porque ese es el idioma en el que se van a hacer los intercambios a futuro. Yo recuerdo cuando la gente estaba enloquecida con aprender mandarín porque el inglés al parecer no iba a ser suficiente, como que no era necesario a la larga. Bueno, eso es otro cuento, pero de nuevo el motivo por el cual este es un tema súper interesante es porque también tenemos que discutir el qué es esto del poder. Bueno, el poder según su definición es el trabajo realizado en una unidad de tiempo y se miden joules por ser esperen, no el poder en física, no el poder en física. El poder del cual estoy hablando hoy es el poder de que un país logre que otro país haga algo o de que un político logre que sus constituyentes hagan algo o de que los constituyentes logren que un político haga algo. En esencia es la versión macro de ser influencer y que a veces pasa literal entre países. Y el tema es que estas raras dinámicas que conocemos de que un influencer solo porque llegó a un lugar logra que alguien haga cosas raras, como que se suban y se tomen una foto o le den like a una página o cosas. Lo mismo sucede entre países. Si es real que hay países que se alinean según alguna forma de alianza y entonces ahora cooperan en algún lugar donde no necesariamente les beneficia o no cooperan en otro lugar donde tampoco necesariamente les beneficia. En fin, me entienden. El punto es que el poder político desde el yo puedo hacer esto y me lo permiten, que es una definición muy por encima, no vayan a creer que esto es para nada formal. Recuerden que yo soy youtuber. Por favor, investiguen también más allá de lo que yo les dejo aquí. Pero en esencia, el poder político es el tener la capacidad de influenciar a que alguien o un grupo de gente haga algo. Y de nuevo, cuando se habla del poder suave, esto toma presencia en una cantidad de lugares raros. Hay luchadores de lucha libre que tienen poder suave, como por ejemplo, en esta casa somos fans del electroshock. Digo, si ustedes no que están esperando, me entienden, me entienden. Ahorita hay gente que no está en México viendo este video del electro. ¿Qué Ophelia? Vean la triple A, la triple A alguna vez. Entonces el caso volvamos a hablar de esto, del que es el soft power, porque esto es algo que toma presencia en nuestras vidas. Y lo digo porque si es súper real que existen esfuerzos para tratar de sembrar cultura. Hay países que luego de muchos años han cambiado su población internamente, pero la cultura sigue siendo similar. Si lo piensan de por sí, es todo un milagro que gente de tres generaciones después sigan haciendo cosas en Japón que se hacían hace 100 años y que digan así ha sido toda la vida. Pero en algún momento tuvo que haber alguien que dijo esto es algo que podríamos hacer y ojalá se siga haciendo por mucho tiempo. Y lo que pasa es que como vivimos en un mundo donde tenemos un buen de crisis identitarias, es por supuesto que mucha gente que se aferra de estas cosas para sentir que pertenece a algo o alguna cultura o un grupo. Y por consecuencia está dispuesto o dispuesta a hacer cosas que hasta puede que vayan en contra de lo que creen con tal de defender su pertenencia. Poder suave. Un ejemplo que me encanta platicar cuando sale esto a la conversación es el de cómo hay países que apoyan la creación de restaurantes de su cocina en el exterior. No es accidente que conozcamos la comida italiana como de un modo en particular. Vietnam es uno de estos países que ayuda a que existan restaurantes vietnamitas por fuera. Y entonces sabemos lo que es un foo y nos empapamos un poquito de su cultura. Y bien que podemos hablar acerca de cómo hay gente que es otaku, porque hay mucho material para consumir. Y evidentemente esto hace que más personas quieran a Japón. Y de nuevo, no es que exista una sola persona en una silla de piel pensando vamos a hacer que los otakus jueguen estos juegos de cartas, sino que más bien lo permiten o a veces lo fomentan por medio de crear intercambios culturales, modos de que la gente en Japón vaya a otros países o que gente emigrante pueda operar con la cultura japonesa y demás. Lo interesante aquí es pensar que si algún día Japón se encontrará una situación donde requiera de que la opinión de la corte pública, o sea, de lo que piensa la gente en general acerca de Japón, esté a su favor. Téngalo por seguro que hay un sinfín de otakus que van a estar ahí diciendo si yo toda la vida he consumido esto y aquello y me caen bien. No es por decir que esto es global, por supuesto que habrá gente que va a decir no mames, yo veía esto y consumía aquello y pinche Japón ahora está el carajo y se le rompe el corazón. Pero el punto es que esto le habla un poco al como desde la cultura ya hay poder en manos de qué hace o cómo opera un país. Y esto puede tomar repercusiones políticas generales. Por supuesto que ahorita que estamos hablando de todo este cuento de Israel y Palestina, hay algo ahí del poder suave. Y para no clavarnos tanto en política, también podemos hablar de cómo esto afecta aún hasta dentro de las empresas. Hay gente que se encarga a hacer RP interno para que cuando se tomen las decisiones difíciles tengan como el poblado a su favor. Saben, esto es todo un tema. Lo importante aquí es no existe un modo escrito para crear y sostener ese poder suave, pero claro que existe una medida de que un país lo tiene o no lo tiene. Es que les dejo un pequeño pensar como economista. Claro que es necesario que los países tengan intercambio cultural y económico. Hay millones de motivos detrás de esto. Hay gente mucho, mucho, mucho más inteligente que yo, que se sentado a pensar el cómo se hace para que eso se mantenga en perpetuidad. Porque si dos países dependen el uno del otro, entonces es más posible que no se encuentre en una situación de literal guerra. O sea, hay gente que busca el tener intercambio económico con fin de promulgar la paz. Pero de nuevo y como con muchas cosas, esto también es una opinión política. Se le llama el internacionalismo y donde lo ven, hay gente que no está a favor. Hay gente que insiste que cada país debería poder crear por lo menos lo básico para subsistir, para no depender de nadie más. Que si puede suceder más en este mundo donde tenemos esta división tan desigual de capital, hay países muy, muy ricos que por supuesto que pueden apretar las tuercas a los países pobres para que se hagan cosas. Y hay países que han trabajado en esto por medios de cosas que no son necesariamente económicas, como estos que buscan tener poder militar. Pero entonces eso ya no es poder suave. El punto es que existe una teoría de colaborar internacionalmente que dice que si en Estados Unidos les encanta México, no nos van a pedir apretar las tuercas porque les encantamos. Y es ahí que te das cuenta que las Naciones Unidas tienen un componente como muy de prepa y secundaria y al parecer no podemos evitarlo. Así somos, así nos relacionamos, que les digo. Pero de nuevo, el tema de la inversión en el poder suave no lo podemos evitar, funciona. Y una vez que lo ves, es como de pues claro. Como por ejemplo, sabían que Estados Unidos se invierte fuertemente en que en todas las películas donde salen las fuerzas militares se vean bien? Y digo fuertemente que es una cantidad de dinero de películas que con tal de que se muestre un F-15 despegando reciben una cantidad de dinero de las fuerzas militares y más les vale mostrarlo bien cool. Y oigan, no solo son las fuerzas militares. Piensen en esta. ¿Cuántas películas conocen que acaban con los policías llegando? Saben esa escena donde hubo una locura y se desmadró la casa y tres personas se quitaron la vida y algo pasó muy terrorífico, pero al puro, puro final después de todo ese desastre llega la policía, se estaciona afuera. ¿Y qué nos comunica eso? Que cuando llega la policía y ahora sí se organizan las cosas, se han puesto a pensar en que hay un motivo por el cual esto está en tantas películas en general, porque esto es una inversión en enseñarnos pasivamente que la policía cuando llega arregla las cosas que para cualquier persona que sabe cómo funcionan estas cosas. En realidad habrá que no siempre es lo que sucede. O sea, a veces el que llegue la policía es cuando comienza la fiesta, por así decir. Digo, no es un caso global, pero me entienden. No por nada existen movimientos de literal rehacer todos los sistemas de policía o eliminarlos en algunos lugares, pero es otro tema, es otro tema Corea del Sur. Por supuesto que es un país que se encarga de que exista una cultura de los esports y del K-Pop, porque entonces hay gente que está investigando acerca de qué es Corea y quiere a Corea. Y por supuesto que no podemos descartar que también hay algo ahí con esto, los procesos religiosos y esto para nosotros, personas que vivimos en países donde el Papa ha visitado más de una vez, ya saben por dónde va. Pero el punto es el poder blando es real y es súper interesante ver cómo cada quien trata de sembrarlo, crearlo, manipularlo o sobre todo adueñarse de y sostenerlo. Y de nuevo no lo podemos evitar, porque por supuesto que es mucho más barato y me atrevo a decir más sano para el desarrollo de las culturas mundiales, el invertir en cosas como los esports y el K-Pop que en el tener fuerzas militares estacionadas allá afuera y no te vengas a meter conmigo. Ahí verás cosa que si le rascamos suficiente a los libros de historia, así era para algunos países en alguna época y más bien prefirieron que a lo largo del tiempo se convenciera la gente que estos países no son una amenaza o que están aquí para lo que sea. No quiero juzgar ningún esfuerzo de poder suave, pero quiero hablar de esto. Por qué? Bueno, uno, porque me pidieron que hablara de esto, pero dos, porque me parece bien interesante como la realidad es que el poder suave es un intercambio cultural también. Y eso de eso se trata este canal de ver cómo funcionan las dinámicas del intercambio de la experiencia humana. Esto es, no sé, gente en Italia diciendo es que deberían ustedes de probar un poquito de lo que se hace aquí o gente mexicana diciendo así son los tacos y lo demás son chingaderas. Ahora, una de las cosas que yo topo generalmente entretenidos acerca de esto del poder suave es que si bien no sólo existe su presencia y no sólo existen técnicas y dinámicas generalmente sociales para sembrarlo o crearlo, como esto es algo que vive en la conciencia general de la gente, entonces como concepto del poder suave es algo de lo cual quien lo crea a veces no lo controla. Y lo digo porque hay genuinos esfuerzos de activistas que tratan de adueñarse de estos conceptos, como las cosas que hacen instituciones o ONGs. Greenpeace se encarga siempre de comunicarnos que por medio de la violencia y la literal locura mediática podemos enterarnos de que están maltratando ballenas y lo han logrado con mucho éxito. Quieren ustedes o no a Greenpeace. El movimiento entero de ACAB, que en esencia es comunicarle a la gente que la policía no es buena por definición, pero que culturalmente la noción de ACAB arranca desde el asumir que ya se piensa que la policía es buena por definición. O sea, son esfuerzos como de desprogramación y culturalmente hablando, estos también son muy, muy, muy necesarios a veces y muy interesantes de ver cómo los comunican, sobre todo grupos activistas o ONGs o en fin, otros países a veces. Pero bueno, el poder suave, un pequeño concepto que me pidieron que le repasara y que hablara de que además, por si no lo tienen presente, esto no solo funciona entre países o políticos, sino que esto también, por ejemplo, existe entre empresas. Apple por mucho tiempo creó un grupo de fans de Apple, de los cuales todavía me topo con algunas personas así. Yo soy muy usuaria de Apple y quiero mucho a la marca, pero en una época tenías que ser como militantemente fan de Apple. Y de paso no solo era que amaras las laptops o los teléfonos, sino que también tenías que odiar a Microsoft por algún motivo. La gente gamer todavía a veces sigue peleando Nintendo versus Xbox versus PlayStation de ya, pero esas cosas de nuevo son pequeñitos esfuerzos culturales de crear poder suave, porque si tú eres muy fan del Xbox, así saquen juegos malos. Ey, es mi equipo. Y culturalmente hablando, hay algo ahí raro donde mucha gente sí piensa que para que gane un equipo tiene que perder otro. Pero bueno, a lo mejor en eso vive el poder suave. Y ojo, se super vale querer un producto marco país, no más que hay que entender que hay gente que abusa de esto y por consecuencia, si no tenemos presente el por qué yo quiero a esta marca, entonces luego caemos en estos fanatismos y se vale ser fan. Si sabemos que estamos defendiendo o sabemos a quién estamos apoyando. Pero eso ya es otro tema para otro video. Hey, esto fue un pequeñito repaso de lo que es el poder suave, no más porque son de las cosas que me piden cuando yo hago transmisiones. Gracias por asomarse por Roja, gracias por acompañar y de paso déjense un like, un comentario o cualquier de esas cosas hermosas que hacen que YouTube diga wow, este video es súper cool. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!